y a Moreno, analista también económico. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, gracias. Un gusto saludarlos y también soy maestro en política de gobierno, digo. Ah, también maestro en política de gobierno, maestro Víctor. Gracias, gracias. Estamos hablando de las famosas remesas. El presidente apenas hace unos días en su miting que hizo ahí por sus cuatro años dijo pues es uno de los pilares de la economía. Este año van a meter 60 mil millones de dólares en remesas como si fuera un logro cuando realmente tenemos que detenernos a pensar que estos mexicanos se van a los Estados Unidos, principalmente el 95% de ellos, a traer dólares porque en este país no hay oportunidades, porque aquí no podrían generar un patrimonio, porque aquí no podrían tener un sustento económico. Ángel Méndez, ¿por qué sentirnos orgullosos de algo que nos debería dar, con todo respeto, mucha vergüenza? Dígate que sí, Alberto. Lamentablemente no es algo que nos debería de llenar de orgullo para nada. Yo creo que este tema podría ser incluso un indicador de desempeño económico, evolución económica. Y entre más alto sea el indicador, pues indica mayor deficiencia en políticas que estén enfocadas a la generación de empleo, sobre todo. Lamentablemente, sí, nuestra economía está soportada en uno de estos, dices bien, un pilar muy importante, son las remesas. Gente que busca ir más allá de nuestras fronteras, a buscar otro tipo de oportunidades, con condiciones muy, muy difíciles, obviamente, pero prefieren salir de su lugar de origen con la intención de prosperar. Y se van incluso muchos a la aventura, al famoso sueño americano, con todos los riesgos y peligros que eso implica, a buscar una fuente de ingresos que sea muchísimo más redituable para ellos y para su familia. Entonces, pues sí, es un síntoma de que algo se está haciendo muy mal dentro de las políticas emitidas por el gobierno que no permiten el poder encontrar una fuente de ingresos adecuada aquí dentro del territorio nacional. Entonces, por eso buscamos y vamos. Pero qué lamentable, ¿no? Porque además, aparte de las remesas, pues podríamos explotar otro tipo de cosas. No innovamos, no creamos en el país. Entonces, pues las fuentes de ingresos provienen de este tipo de remesas. O sea, parece que el gobierno, maestro Víctor Valdivia, parece que el gobierno ya se durmió en sus laureles. Dice, ah, los mexicanos se van a ir. Ya es un proyecto de vida de muchísimos, de millones de mexicanos que ya saben que es irse a trabajar a los Estados Unidos, abandonar su país y que van a mandar dinero y muy orgulloso dice, vamos a recibir 60 mil millones de dólares. ¿Cómo ves esto, maestro? Bueno, para empezar, es que tenemos que entender que la cantidad que están mandando, sí es un récord histórico. Estamos diciendo que, literalmente, la cantidad de dólares que están mandando a nuestros paisanos es semejante a la economía o a lo que está generando países como Túnez o como Sudán. En África, vamos, estamos hablando que ya superamos la cantidad de dinero que generan países africanos. Y eso es un perfectamente reflejo de necesidades que se tratan de cubrir. Vamos, los mexicanos están buscando otra oportunidad, tratan de ayudar a sus familias, ayudar a sus seres queridos, mandan estos ingresos, estos dineros y presumirlos como un logro nacional es un poco absurdo. Vamos, es presumir. Estamos tan mal que, gracias a Dios, que tenemos mexicanos que tienen que salir corriendo porque si no estaríamos peor. Se convierte en un juego, un juego de palabras, un juego de doble sentido. Y al mismo tiempo, es la pregunta si realmente todo este dinero que está ingresando al país se refleja no solamente en apoyo directo, sino si realmente podría ser un crecimiento económico real. O estamos nada más tapando pequeños agujeros por gente que no encuentra oportunidades. Y eso también es algo muy normal. Ahorita también está aumentando y va mucho de la mano, por ejemplo, con el crecimiento de la inflación que tuvimos. También las familias que están en México están pidiendo a sus familias en Estados Unidos más apoyo económico. Porque con todas las dádivas del gobierno y los apoyos sociales no está alcanzando para cubrir necesidades básicas de los sectores más golpeados. Y es por eso que tenemos a tanta gente solicitando ayuda a sus parientes en Estados Unidos que están aumentando el número de dinero que están mandando. Vamos, por una presumen, damos más apoyo a los pobres, pero esos apoyos no se están reflejando. Y al mismo tiempo, tenemos una inflación alta, una inflación que llegó el mes pasado arriba del 8.36, si no me falla la memoria, si no, por favor, corríjanme. Y esto afecta siempre a los más pobres y a los más desprotegidos. Y es lo que estamos viendo en la economía mexicana. Una fuerte presión inflacionaria, una fuerte presión al empleo, pese a que se generaron más de 400 mil empleos en el último sector, en el último trimestre, todavía tenemos una tasa de desempleo de arriba del 3%, una tasa medianamente, no voy a decir baja, pero sí es una tasa medianamente alta todavía de lo que está recuperando todo lo que se pidió por el COVID. Y eso se está viendo en cómo se está regresando a través de las remesas. Si no fuera por esto, si no fuera por estos mexicanos que están mandando dinero, la situación económica del país sería trágica y desastrosa. Exacto. Estaríamos en esos niveles. O sea, si no llegara ese dinero, Ángel Méndez, ¿cómo estarían muchas comunidades? Vámonos a lo básico, digamos, a aterrizar a lo más. ¿Qué son las remesas? ¿Las remesas es un instrumento que se utiliza en la economía? ¿Es una forma de pago, de cobro? ¿O son los envíos que hay del dinero? ¿Por qué remesas? Remesas es todo el dinero que están mandando los mexicanos fuera del país. Cuando hablamos de remesas, estamos hablando de dinero. Todos los mexicanos, no solamente en Estados Unidos, ojo, decimos, sí, principalmente en Estados Unidos, de acuerdo, pero en remesas estamos viendo todo el capital que se manda de fuera del territorio hacia México por parte de particulares. Ah, ok. No confundir con inversión extranjera directa, no confundir con aportaciones de capital, nada que ver. Estamos hablando de gente que por alguna razón manda dinero a terceros, familiares de ellos principalmente, al país. Ah, ok. Eso sería la definición. Ángel Méndez, 60 mil millones de dólares es una cifra exorbitante porque por ingresos de turismo vamos a cerrar en 26 mil, 27 mil millones de dólares. O sea, todo el turismo que atraemos, todo nuestro bagaje, oferta que le damos al exterior, apenas es 26 mil millones. O sea, ¿en qué situación estamos? ¿Qué pasaría si no tuviéramos a nuestros paisanos en los Estados Unidos principalmente? Sí, Alberto, y mira, interesante lo que comentas de la parte de turismo porque se supone que ese es otro de los grandes pilares. Otra de las cosas que podríamos utilizar para explotar y obtener recursos básicamente de turistas extranjeros que vienen y hacen su derrama económica en el país, pero ahorita lamentablemente no es así, no somos un país que destaquemos por alguna otra fuente de ingresos, sino más bien lo estamos haciendo a través del esfuerzo del trabajo de personas que van incluso en la frontera y como bien dice el maestro, no nada más de Estados Unidos, podemos encontrar en otras regiones, pero pues básicamente de Estados Unidos. Entonces, sí, efectivamente, es un apoyo económico, obviamente, para detonar la economía de ciertas zonas, básicamente rurales incluso, en donde pues esa remesa, estos recursos que les llegan, pues les ayudan para mover la economía, tal vez poner una tiendita, tal vez para muchas cosas, incluso para invertir en sus casas, pero aquí hay otra cosa bien interesante que al final del día también impacta. Estamos de acuerdo que están entrando recursos, pero lo hacemos a través de instituciones que sirven para hacer esta transferencia de recursos y muchas veces las comisiones también les pegan, el tipo de cambio les pega. Entonces, muchas veces ese diferenciar de esas comisiones o esos costos, pues también, pues ya impactaron en la economía de las personas que están de este lado, pero sin duda es un apoyo impresionante, es un tanque de oxígeno, pero a base de que a través del esfuerzo, repito, de peligro, incluso de riesgo de todas aquellas personas que están allá del otro lado y vienen aquí y sus familiares están, digamos, bien, pero también es otra situación la que debemos de tener muy en cuenta. Gano en dólares, gasto en dólares, entonces yo tengo mis propios gastos en el país en donde estoy generando estos recursos y hago muchos esfuerzos para poderle enviar a mi familia en el caso de que envíen, porque también hay mucha gente que se va y se olvida y hace su vida por allá y ese es otro de los factores, pero pues sí, las remesas ahorita están consideradas como parte importante de esta economía, qué triste, ¿no, Alberto? porque Víctor Valdivia no es fácil estos mexicanos que mandan dinero, o sea, tuvieron que arriesgarse en pasar de manera ilegal, arriesgando la vida, en las temperaturas altas de la frontera, ya nos decía uno de los testimonios, se encuentra uno con animales, con los criminales y las bandas del crimen organizado, logras estar allá y hay que trabajar 60 horas a la semana, ganando el mínimo en la pizca, en las cosechas, como obreros, en la construcción, o sea, se dedican a trabajar todo el tiempo y viven juntos muchos mexicanos en un solo departamento, 10, 12, para entre todos pagar la renta, pagar la luz, pagar el gas y que les salga barato y que puedan ahorrar el dinero, o sea, es un sacrificio el que están haciendo todos esos mexicanos y nosotros van agloriándonos de que, ay, qué bueno que están mandando dinero. Y siempre bajo el terror, porque en Estados Unidos se vive con ese terror de que en cualquier momento puede llegar la migra, la bordo del patro, o hasta la misma policía y te pueden deportar y es la parte que a veces no entendemos, a veces queremos que todos, como México y no es así, vamos, aquí en México podemos tener un migrante ilegal pidiendo dinero en la mitad de una avenida importante y no pasa absolutamente nada, nadie lo detiene, nadie lo molesta, nadie pregunta cómo es que llegó aquí, al contrario, se le dan dinero, pobrecito, se los apoyamos. Así es el México. Es una parte bonita del mexicano y qué bueno que somos así y ojalá sigamos siempre así. Pero en Estados Unidos es completamente diferente. Muchos mexicanos sufren el terror de saber si llegan a fin de mes o a fin de semana y realmente y realmente les vayan a pagar o se van a tomar con la sorpresa de que el patrón le habló a la policía fronteriza, a la border, a la patrocía, a los cazadores y vayan por ellos y terminen todos en una prisión durante tres, cuatro meses en condiciones de hacinamiento, en condiciones inhumanas para después ser deportados en Tijuana, y se han fichado como criminales solamente por estar trabajando. Las condiciones son muy rudas para los mexicanos en Estados Unidos, es muy ruda para el migrante y es aquí también la parte que es un poco molesto, al menos en mí si me cae un poco gordo, me molesta ver cuando el gobierno presume como gran logro que estemos recibiendo más dinero por parte de los mexicanos que haya más de 20 millones de mexicanos trabajando en Estados Unidos porque como tú muy bien lo dijiste al principio de esta plática no encontraron las oportunidades aquí en el país. Y las condiciones que estamos generando a través de políticas públicas de dádivas, de apoyos, no están generando absolutamente nada. Suena muy bonito decir estamos dando X cantidad de millones a los pobres. ¡Bravo! ¿Qué estamos generando? ¿Qué estamos sacando? ¿Lo estamos sacando de la pobreza? No. Es que ya es menos porque tienen 3 mil pesos pero no estamos sacando a nadie de la pobreza. En los últimos datos que tenemos no está marcando que tengamos un impacto real dentro de los beneficios económicos y tanto no tenemos un impacto que lo que sí vemos es que pese a las políticas públicas de dádivas y sigue yéndose gente a Estados Unidos sigue aumentando el número de mexicanos allá y sigue aumentando el número de divisas. Gracias a Dios por ellos. Gracias a Dios que lo están haciendo porque si no tendríamos esta mesa muy coja. Vamos, sí, efectivamente, prácticamente estamos diciendo que los principales ingresos a México es el petróleo y después el turismo y luego las exportaciones. es absurdo y denigrante para cualquier país y es más inigrante que lo presuman. Ahora también si contamos de que el gobierno mexicano los tiene en el abandono, no los apoya, no los cuida. Vamos, son los sostén de la economía y prácticamente los tenemos olvidados. Es una vergüenza. Exacto, sí, Ángel Méndez, porque estamos entrando a diciembre, en Estados Unidos ya está haciendo mucho frío, ahí están los mexicanos haciendo esa labor en la construcción, por ejemplo, con bajas temperaturas y son verdaderos héroes. Muchos también están en Canadá soportando esas temperaturas bajísimas, pero ellos pues para ganar el dinero, para ganar el sustento, para mandarle a sus familias en México y aquí pues bueno, como dice el maestro Víctor, pues, qué bueno que lo estén haciendo, pero en qué situación estamos donde quizá lo más triste no es de que tengan que soportar esas condiciones de trabajo, sino que tienen que dejar su país, abandonar su país y empezar a hacer un México en los Estados Unidos porque somos una cultura muy fuerte, pero no hablan el idioma, no tienen las costumbres, prácticamente están como esclavos en Estados Unidos para mandar dinero. Así es, Alberto, fíjate que hay otra situación que no nos ponemos a pensar en todo este contexto de las remesas, es justo lo que acabas de mencionar, el impacto en la salud, el impacto psicológico, el impacto en las familias, fechas que para los mexicanos son muy importantes y tienen que pasar estos paisanos lejos, en otras culturas, en otras latitudes, con otras formas de vivir, escondiéndose, exponiéndose a todo tipo de maltratos, corrupción incluso entre los polleros que los llevan y todas estas personas que también les exigen quizá pagos para que no sean deportados y esto está generando también otro sentimiento en relación a las remesas, un sentimiento de que, ok, qué bueno que están trabajando, qué bueno que están mandando los recursos, pero a costa de que, y me atrevería a decir incluso que mucho de ese dinero pues también manchado de rojo, ¿no? Porque pues podemos encontrar que paisanos se van y ya nunca más sabemos de ellos por las condiciones, por lo que sea, se están enfrentando a culturas totalmente distintas y eso también les debe de tener un impacto en relación a su salud, entonces, es dinero que está entrando a costa de qué, ¿no? Y es lo que tú mencionas, eso es denigrante, ¿no? Porque qué lástima que no tengamos las condiciones en México para que estas personas no tengan que ir a buscarse ni arriesgarse en el desierto y ahorita con el frío como bien dices y no sabemos las condiciones en que están viviendo, ¿no? Afinados, escondiéndose en un cuarto, salen todos cansados del trabajo y no tienen la posibilidad incluso de tener una buena vida, ¿no? Porque ahorran lo más que pueden para apoyar a su gente en México, pero pues ¿a qué costa? ¿a qué condiciones? Y eso pues les está impactando en muchos sentidos, salud, psicología, familia, desintegración incluso, son muchas cosas, ¿no? Entonces no podemos andar presumiendo de que esto es positivo, qué bueno que se hace, sí, por supuesto, deja una derrama económica muy importante, pero a costa de que. Yo creo que ahí está el punto medular, a costa de que estamos recibiendo estos ingresos y que lástima que no podamos generar oportunidades. Exactamente. No, qué triste, pero verdaderamente un reconocimiento a todos esos mexicanos, a nuestros paisanos, a nuestros compatriotas que se van a rifar su vida, prácticamente ellos están dejando su vida por apoyar a los mexicanos porque aquí no hay las oportunidades que deberíamos tener porque así lo establece la Constitución. Ángel Méndez, muchísimas gracias, Víctor Valdivia, se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Un placer, Alberto, maestro Víctor, un gusto. Un gusto, Ángel, muchas gracias, Alberto, que tengamos la tarde. Igualmente. Hasta luego. Vaya situación, vaya situación con nuestros paisanos, verdaderos héroes y aquí nosotros presumiendo van a mandar 60 mil millones de dólares a costa de que regresamos en dos minutos. Música 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 Gracias por ver el video.